Gracias por compartir a esta hora de la mañana, más tarde compartiremos con el padre Miguel Ángel Gullón vía telefónica, pero aquí en nuestros estudios está un joven a quien ustedes han reconocido muchas veces como activista. Le hemos visto participar en diferentes movimientos sociales, el 4%, por ejemplo, los movimientos juveniles, la cementera, un poco más reciente, La Marcha Verde, Jonathan Liriano, que es periodista además. Gracias, Jonathan, por estar acá. Gracias a ti. Sabemos que te has montado en el tren de las aspiraciones, cuéntanos de eso, cuéntanos de la estructura, las posibilidades que crees que existan en ese camino. Bueno, desde pequeño yo estoy involucrado con el movimiento social, por mi parroquia, en San Isidro y El Bonito, y en la pastoral juvenil también, y entonces paso al periodismo y en el periodismo también, es una inclinación, una vocación social lo que me lleva a ejercer este oficio, que es una vocación de alguna manera, pero por la situación que vivimos en el país, donde hay pocos espacios como este, y donde se hace muy difícil, por eso reconozco y aprovecho para felicitarte por este espacio, y ya el año que llevan en el aire, es muy difícil participar y hacer el ejercicio como uno quiere, y a veces los deseos de uno se quedan limitados, yo creo, entonces me he visto envuelto en los movimientos sociales y creo que llegó la hora de dar un paso más allá del activismo social y del aporte que estaba haciendo del periodismo, y quiero hacer un aporte desde la práctica política, porque entiendo que el discurso en una ocasión debe ya convertirse también en práctica, yo entiendo que hay que hacer las cosas diferentes y quiero tratar y darme la oportunidad de ver si se puede hacer diferente y poner todo mi corazón en ese sentido, entonces decidí, vivo aquí en el distrito, pero decidí optar por una candidatura a diputado en la zona donde nací y crecí, que es San Isidro, el Bonito, parte de Santo Domingo Oeste y toda la zona oriental de la provincia de Santo Domingo, entonces comencé a construir este proyecto con gente con la que crecí, con gente del Consejo de Desarrollo, que yo fui fundador siendo adolescente, el grupo ecológico, parte de mis compañeros y compañeras de la Pastoral Juvenil y del liderazgo social de esa comunidad, así comenzamos la propuesta, que está basada en una serie de compromisos, principios y una propuesta para el bien común, que son el resultado de unas consultas que llevamos realizando hace más de cuatro meses, conversando con gente de toda la circuncricción, que va desde las charles de Gol hasta Boca Chica y San Antonio de Guerra. Entonces, yo estaba entrevistando ayer a Rosario Espina, hablábamos sobre eso, y ella es muy escéptica con respecto a la posibilidad que existen en partidos que no sean de los grandes partidos, esa gran corporación que es el Partido de la Liberación Dominicana e incluso el PRM, como agrupación política, digamos que con un sentido de realidad, ¿qué posibilidades ve de concretar y de ser triunfantes, de llegar triunfantes, en movimientos alternativos o partidos que no tienen esa maquinaria de poder, que es lo que caracteriza el proceso electoral dominicano? Mira, ahora mismo nuestro país va hacia la polarización de nuevo, y va a ser mayor que en otros años, porque el PLD y el PRM han coincidido en crear una ley de partidos y una ley electoral que profundiza esa polarización y que favorece al bipartidismo. Yo estoy participando junto a otros sectores y movimientos en una coalición democrática, porque entendemos que ante el desafío de sacar al PLD del poder, que es el principal desafío que tenemos quienes queremos salir de este control, de este régimen de corrupción e impunidad, nosotros estamos adoptando por una gran unidad de todos los sectores, una unidad del PRM, de sectores sociales y de fuerzas alternativas, porque eso es lo que manda el momento. Hay muchas dificultades, había anteriormente muchas dificultades para las fuerzas alternativas y ahora se han profundizado, pero ante esta circunstancia tenemos que aliarnos todos para enfrentar la camisa de fuerza que nos han puesto, incluyendo algunos de los aliados con los que tenemos que ir a las elecciones. Eso es lo que hay. Y estamos trabajando para esa gran unidad político y social desde la coalición democrática, y ahí es que están las mayores posibilidades para participar en cargos de elección popular a nivel de regidores, vocales, diputados y otros puestos de elección, porque ya se está cerrando el espacio para una participación de otra forma. Y además es lo responsable, porque no es para estar a gusto con el que está a tu lado como aliado del todo, sino porque tenemos el desafío de terminar con el régimen de un gobierno, de un partido que controla el poder ejecutivo, la justicia, el Congreso, las juntas de vecinos, controlan gran parte de la población con los planes sociales, controlan parte de los medios de comunicación, entonces ante ese control antidemocrático, ya hasta las incomodidades que tendrán para estar al lado de uno o de otra persona, hay que ponernos a un lado y poner el deber por encima de quizá las aspiraciones particulares, y por eso estamos aportando por una gran alianza, que es además donde está la mayor posibilidad de que personas con ideas alternativas y prácticas alternativas puedan llegar al poder, y ahí nos encarrilamos. Cuando hablamos de alianzas, ¿quiénes están ahí? En la coalición democrática participan partidos como el Frente Amplio, está en ese espacio, está el Partido Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, el partido principal de la oposición, que es el Partido Revolucionario Moderno, también podría participar otro partido que es la APD, creo que están en conversación, y varios sectores sociales, gente de diferentes sectores de la iglesia, activistas sociales, educadores, empresarios, forman parte de esta coalición democrática que ya ha tenido diferentes actividades, y que en los próximos meses ya tendrá que ir cerrando todo este tema de las negociaciones de candidaturas, y de toda la línea de programática, que es la base de la coalición, para que el cambio no sea un cambio de quítate tú para ponerme yo, sino un cambio verdadero, que es lo que necesita la República Dominicana. Bueno, además de ti, ¿quiénes más? ¿Qué otros rostros podemos encontrar en ese mismo...? Bueno, yo se formo parte del colectivo bien común, pero en la coalición, vamos a poder ver algunas candidaturas muy interesantes de gente que viene del activismo social, Ico Abreu, un activista medioambientalista, un joven muy talentoso, que participó en el movimiento del 4%, Mario Sosa, un joven defensor del medioambiente y del urbanismo, también María Teresa Cabrera, podría estar participando en una candidatura, la deberá anunciar próximamente, estamos ya en los últimos detalles, y bueno, Antonio Tavera Guzmán, también candidato, ya lo hemos presentado, a senador por la provincia de Santo Domingo, un empresario comprometido con las luchas sociales, y otras personas que ya la iremos presentando en la próxima semana, bien común tiene una presentación de sus candidaturas. ¿Cuáles son los, además de esas oportunidades que mencionabas, si tú fueras a identificar, cuáles son los obstáculos que tú ves, ahora, dado el contexto electoral? Mira, aquí es muy difícil hacer política de una manera diferente y ética y digna, los principales obstáculos es que el PLD y la partidocracia tradicional lo controlan todo, aquí por lo regular ganan y participan los multimillonarios, tú vas al territorio, cualquier provincia, y la competencia de un ciudadano que quiere ejercer su derecho con un narcotraficante, ahí están los datos, como ato mayor, la competencia es con un banquero, un dueño de bancas de apuestas, que no tiene manera de justificar ni siquiera su riqueza muchas veces, la competencia es con un funcionario de cuarta categoría, que te gasta varios millones de pesos por semana, y que te compra la pobreza de la gente, entonces, ese es el mayor obstáculo, el clientelismo político y la cultura clientelar, que no se pueden enfrentar con más clientelismo, sino con formas diferentes y creativas, también está el tema de la desconfianza, esta traición mil veces ejecutada sobre el pueblo dominicano, por parte de los políticos mañosos, ha generado un ambiente de desconfianza, solamente participar en la política te cierra puertas hasta de gente cercana a ti, porque la gente entiende que la política es para solamente servir a quien la ejerce, cuando la política debería ser otra cosa, entonces, quienes queremos un cambio y un cambio de verdad, y participar, hacer política de manera diferente, tenemos que enfrentar a multimillonarios, a políticos mañosos, narcotraficantes, y enfrentar a mucha gente que podría estar inclinada por nosotros, pero que tiene desconfianza justificada, entonces, esas son las dos grandes barreras, pero que no nos pueden detener al momento de nosotros tratar de hacer las cosas diferentes. Tomando en cuenta que se han dado muchos picapollos, se pagan pasajes para movilizar, se da 200 pesos, ¿está dañado el pueblo dominicano en ese aspecto? Voy a ir a la pausa y me respondo cuando regresemos.